Mientras las pinches corcholatas siguen con su juego político, el país literalmente cayéndose a pedazos. Fíjense nada más lo que está sucediendo con el asunto del pollo en Guerrero y en otros estados de la República Mexicana. La Concanaco está advirtiendo el riesgo de un desabasto por el cobro de piso del crimen organizado. Y échale un ojo, por ejemplo, hoy a lo que se publica en el Excelsior, en donde se da cuenta de que se exigen hasta 100 mil pesos al mes a las gasolinerías para poder seguir operando. Es el impuesto del narco. Y el impuesto del narco no refleja otra cosa más que un estado fallido. Y mientras tanto, los políticos siguen discutiendo de estupideces porque hablan de quién es la mejor opción, hablan de cómo se ha transformado el país y de lo que menos hablan es de los problemas reales, de lo que sufren.